que se perfilan como los más grandiosos Juegos que jamás haya celebrado un municipio, que serán nuestros cuartos Juegos Municipales, Don Percio Maldonado. Es un gran honor. Para nosotros como alcalde de este municipio, que es el de mayor población del país, es un gran desafío ponerlo a la altura de su tamaño y a la altura de su calidad deportiva. El deporte, ya ustedes se lo saben, lo hemos tomado como una de nuestras principales tareas. Una de nuestras primeras acciones en términos organizativos de la ciudad fue la creación de la Dirección de Deportes que no existía en nuestro ayuntamiento. Lo primero que debo confesar es que ustedes tienen un buen equipo armado aquí. Por tanto, lo que vengo es a ser parte del equipo que hiciste para estos cuartos. Y como les he dicho a ellos muchas veces que hablamos, vengo a ayudar a que lo que se está haciendo bien, si se puede mejorarse mejor. Y lo que no hemos estado haciendo bien, incorporarlo y hacerlo bien. Empezamos pues el 19 de este mes con la entrega de reconocimiento a personalidades que participaron en apoyo en los Juegos 2022, que también fueron un gran éxito, esperando que estos Juegos superen el evento pasado. Gracias. 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 Gracias.